Gracias, muy buenas tardes, precisamente como ustedes lo manifiestan, un hecho de sangre se registró en el mercado público de Ocaña, luego de registrarse una discusión entre dos comerciantes. En esta oportunidad, un vendedor informal de mazorcas perdió la vida luego de recibir un disparo. En un hecho de intolerancia fue asesinado un vendedor de mazorcas de la plaza de mercado. El trabajador informal, luego de una calorada discusión, recibió un impacto con arma de fuego en el tórax. Se presenta un inconformismo por la comercialización de unos bultos de mazorca. Ellos dos han tenido ya relaciones comerciales en el pasado. Desafortunadamente por este impase, uno de ellos saca un arma de fuego y le propina un disparo. Juan Manuel Trigos Peñaranda de costumbre salió hacia el sector de San José a exponer el producto y fue abordado por un cliente que le reclamó la manera como salieron dañadas las mazorcas. De un momento a otro desenfundó un arma de fuego y propinó un disparo en el tórax. El hombre se desplomó al piso y fue trasladado hacia la sección de urgencias del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, donde posteriormente falleció. Tenemos ya la identificación del autor material. Hay informaciones que indican que tiene la intención de presentarse voluntariamente, que sería pues lo más apropiado porque se trata de otro comerciante. O si no, las autoridades judiciales o de policía realizarán en forma oportuna su captura para que responda por estos hechos. Ante la reacción de la policía se realizó la aprehensión de un ciudadano, al parecer, quien tiene familiaridad con el agresor. Y se logra conducir a uno de los acompañantes del agresor, el cual tiene un vínculo de familiaridad. Esta persona se presenta ante la fiscalía, sus datos, no procede de la captura porque no es el autor material, pero vamos a mirar si tiene alguna implicación. La Policía Nacional realiza las investigaciones pertinentes para así poder dar con la captura del responsable de este crimen. Las autoridades continúan con la investigación para dar con el responsable de este crimen. Esa es toda la información que se registra desde Ocaña, Norte de Santander, con ustedes Lizeth Barbosa, las imágenes de Andrews Berger.